...y hablará un poquito después. Vamos a empezar con el restaurante L'Angelo. Vamos a dar la bienvenida a Arcangelo Dandini. Y esta tarde tenemos también el lujo de contar con la presencia de Marco Bolaño, uno de los grandes periodistas italianos de gastronomía. Que nos va a contar un poquito qué restaurante tenemos aquí y qué cocinero. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues el tema de la tractoría es un tema muy importante. El tema de la tractoría es un tema muy importante. Un cocinero me llama, yo vivo en Italia, en Roma, y me pide dónde voy a comer. Pero no un restaurante gastronómico, dime una tractoría, siempre pasa esto. Y claro, la tractoría es emblemática, emblemática de una cultura, de cocina popular, de nuestra identidad. Es un lugar donde se reflexiona mucho sobre la identidad y la tradición. Pero en los últimos años han pasado muchas cosas nuevas. Hay un cambio, también un cambio generacional. La tractoría no es el lugar de la abuela. Es algo que está realmente evolucionando. En este sentido, la historia de Arcangelo es una historia muy interesante. La suya no es exactamente una tractoría. Está en el centro de Roma, muy cerca del Vaticano, de la iglesia de San Pietro. Y sale de una experiencia de alta cocina, sale de una experiencia más técnica. Y va aplicando todo su conocimiento en el tema de la cocina tradicional de Roma. Sabéis que en Roma hay una de las pastas más conocidas, como carbonara, matriciana, gricia. Pero hoy dedicará su reflexión a un plato muy antiguo, que es el pecho de ternera, cosido de una manera especial romana. Pues vamos a escucharlo. Arcangelo Dandini, bienvenido. Buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 Con este vídeo Arcangelo cuenta su historia, cuenta sus tradiciones y su fuerte... y sus tradiciones que vive él. Hoy hablamos del corte de ternero a la fornara encebollado. El garum, que es su garum, es la interpretación del cocinero. Arcangelo, y quiere contar un viaje a través de dos mil años de historias y lo que Arcangelo lleva al plato es un cuento. Es correcto, Arcangelo. Yo estoy aquí para representar a mí mismo y en este plato quiero llevar la tradición italiana, que empieza desde Roma y luego conlleva otras historias italianas. Igual también, o sea, es historia medio orientales, porque el garuma es una preparación de hierbas aromáticas y también de época romana y de la Mesopotamia. Es un mezclado de pescados fermentados con sus interiores y desde este líquido de estos pescados se añadían otros elementos naturales, como el vino, por ejemplo. La interpretación que he hecho yo de este elemento tan fuerte, en pieza de la época moderna en Roma tenemos un plato que se llama la cacciatora. Esta salsa es lo más cercano al garum que conocemos. Y como hemos conocido el garum, lo que hago yo son tres partes de vino, una de vinagre, anchoa, ajo y romero. Y luego lo dejo unos diez días y luego lo he hecho a una temperatura más alta y ha añadido un elemento que es un poco cercano al discurso de Roma, que es el incenso. ¿No? Te ha tocado al moderno. Dicemos así. Portamos Roma en este plato con este incenso y es una idea de hierba que para todo es clásica del garum. Con esta salsa vamos a alinear una ensalada de hierbas silvestre y ahí ponemos el corte de ternera. Esta carne que he preparado, es la parte del pecho de la ternera. Antes la dejamos con el vino y el vinagre macerar y ajo y romero una hora y luego se cocina con el vino y el vinagre y el romero a 180 grados. Luego la cortamos y le añadimos estas hierbas silvestres junto con este condimento. Luego tenemos esta salsa, este encebollado, es la segunda parte de este viaje en el tiempo. Yo he tratado de leer unos libros renacimentales de Scappi, que ha vivido en Roma por 25 años. Era el cocinero secreto de los papas del renacimiento y cómo se hace el encebollado. Hay que macer estas cebollas con el cuchillo, luego hay que añadir aceite, leche de almendras, vinagre, azúcar. Cuando pensamos al azúcar de la época del renacimiento, no podemos pensar al azúcar de hoy en día, porque era el sustituto de la miel, porque no tiene una base muy dulce, tiene unos matices dulces, algo sofisticados en sus perfumes. Aquí estás en el prato con tantas hierbas alrededor. Yo he logrado llevar aquí en España una representación de las hierbas que tenemos en la cercanía de Roma. Roma es una ciudad muy grande que nos ofrece también mucha materia prima espontánea. Aquí tengo tres o cuatro hierbas silvestres, y si os digo el nombre, una que tiene el nombre de diente de perro, la cazaliebre, el cordón del frate. No quieren decir nada, no sé exactamente cómo puedan estar catalogadas a nivel botánico. Pero sí, se trata de hierbas que tienen mucha fuerza desde el punto de vista del aroma. Algunas avena, algunas avenas, son como un poco saladas. Prácticamente hemos recorrido dos mil años de historia que empiezan con los romanos. Sí, porque la tradición, entendida a nivel etimológico, es un traducir, es un transportar. Es también un renovamiento desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros hoy en día. La tradición está ahí. No hay que buscar más allá de lo que tenemos, hay que estudiarlos y tratar de llevarlos, y de traducirlas y de transportarlas en una época moderna, en un mundo moderno. Mientras ellos comen y prueban esta representación de estos siglos, quisiera hacer referencia a algo que has dicho delante de un vaso de vino. No existe una cocina italiana, existe solamente una grande cocina italiana regional. Es muy fuerte este mensaje. Sí, es un concepto muy fuerte. Y creo que tiene un gran significado. Creo que la cocina italiana, así como la conocemos hoy en día, no existe. Hay muchas cocinas regionales que pertenecen al país, a Italia, a estas regiones donde las transforman. Podríamos, por ejemplo, hablar de los escritores o periodistas que han tratado de codificar y llevar a nivel nacional, como han hecho en Francia. Porque como entraban en las ciudades, lo que encontraban era empezar a hablar con cientos de personas y cada una con su propia idea personal de plato. Aquí veo cerca del plato, no sé si lo podéis ver, unas pequeñas motos. Este no es un juego, es un simbolo de la memoria. Es también un medio de transporte. Se transforma en un juego, memoria y que te lleva, te transporta en el tiempo. Un poco como hace la comida. Este es un instrumento. Tú te definen, cuando hablamos de tradición y de trattoría, tú no te defines como un chef. No, yo soy un cocinero. He trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con mucho tipo distinto de comidas. He trabajado con mis padres, con mis abuelos. Por supuesto, tengo una comida mía personal, pero lo que hago yo, la mía es una búsqueda de la materia prima, en la filología de los platos. Quiero dar un sentido histórico a lo que yo hago. Yo soy un cocinero, pero ya sabe la palabra misma de cocinero. Es el tractor, el que prepara, eres un cocinero chef a 360 grados. Os presentamos a Arcángelo, el corte de ternera La Fornara, el subguarume, hierbas silvestro, incencio y maná. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a Rigo, sobre todo.